Valoración Céfalo-Caudal para la Revención de la Salud en el Examen Físico. Yo soy la profesora María Cardenales. El objetivo de este curso es para reunir todos aquellos datos sobre la historia, sobre las enfermedades, sobre la salud de nuestro paciente. Y nosotros pues vamos a estar complementando, confirmando y refutar aquellos datos que hemos obtenido sobre la historia de enfermería que abarca sobre lo que es el anamnesis. Y de ahí nosotros podemos, ¿verdad?, confirmar y identificar los diagnósticos. Entonces, luego esto, vamos a estar evaluando cuáles son los resultados fisiológicos obtenidos. Primero que nada, ¿verdad?, tenemos que buscar un lugar donde tenemos que preparar nuestro ambiente. Y ahí pues vamos a estar encontrando lo que es el control de infección. Tenemos que lavarnos nuestras manos. Y ya ustedes saben que en el laboratorio nosotros realizamos lo que es, ¿verdad?, cómo vamos a proceder a hacer nuestro lavado de manos. También tenemos que tener un ambiente saludable para los pacientes. Y para mí, en caso de que, ¿verdad?, voy a estar evaluando a este paciente sobre lo que es la temperatura. Tenemos que tener una buena iluminación y, sobre todo, tenemos que tener privacidad para el paciente. Y una vez que reunamos los materiales, pues ahí procedemos a decidir, ¿verdad?, lo que hemos recopilado en la información. Las técnicas que nosotros vamos a estar evaluando sobre el examen físico, o cuáles son los procedimientos a seguir, pues tenemos los cinco sentidos. De esos cinco sentidos tenemos que impresionar, o sea, observar al paciente. También tenemos la parte de percusión. Tenemos la parte de olfación, que es la nariz, todo lo que inhalamos. También tenemos la palpación y ocultación, que es la audición. La impresión, nosotros vamos a estar observando, ¿verdad?, aquellas cosas que se realizan simultáneamente. También tenemos que tener una buena iluminación para poder ir indagando aquellos hallazgos en las cavidades del cuerpo. Tenemos que impresionar todo tipo de tamaño, color, forma, posición, anomalía, simetría. También nosotros vamos a estar comparando la zona de un lado opuesta al otro cuerpo y poner atención a nuestros detalles. En la palpación tenemos, ¿verdad?, el sentido de tocar, que es tacto. Y eso nos permite a nosotros, ¿verdad?, a verificar y complementar los hallazgos de la impresión. Vamos a estar, ¿verdad?, utilizando nuestras manos para medir las delicadas y sensibles de los signos específicos como la resistencia, elastidad, aspereza, textura, movilidad, temperatura, tamaño, forma de consistencia y sensibilidad en aquellas áreas que podamos, ¿verdad?, esto, encontrar, este, viseras o tumores. También vamos a estar, este, utilizando a nuestro paciente. Vamos a apoyarlo. Vamos a acomodarlo de una forma, este, que el paciente pueda estar relajado relajado y en posición cómoda. También, este, tenemos que tener las manos, ¿verdad?, nuestras manos tibias, porque recuerden, vamos a estar tocando. Tenemos que tener nuestras uñas cortas, si es posible, hasta un cuarto. También, ¿verdad?, tenemos aquellas áreas donde vamos a estar, este, tocando y utilizando nuestros dedos para poder valorar la posición, la textura, sobre los tamaños, la consistencia y una forma de una masa o pulsación. Entonces, esto vamos a estar viendo también sobre la temperatura que puede presentar este paciente. Tenemos también, esto, una palpación ligera en aquella área para poder nosotros buscar información o hallazgo. También, esto, hay, existe palpación, este, profunda. La mayoría solo puede oírse a través del estetoscopio, porque hay muchas partes donde necesitamos ese equipo y requiere concentración y mucha práctica. Entonces, cerrar los ojos puede ayudar a concentrarse mejor en un ruido, ¿verdad?, concreto. Entonces, en el área de las regiones basales, o sea, los pulmones, nosotros vamos a estar escuchando murmullo vesicular. En cuanto a la región tracheal, pues, vamos a estar escuchando aquellos ruidos que son bronquidos. Cuando estamos en el tercer espacio intercostal, pues, vamos a estar escuchando aquellos ruidos cardíacos. Y, por último, en el área, ¿verdad?, región umbilical, pues, vamos a estar escuchando aquellos intestinos. Entonces, nosotros, ¿verdad?, aplicar esa percusión, pues, vamos a estar, este, consistiendo en aplicar el dedo índice o el índice medio, pues, de la mano izquierda y mantenemos firmemente adosado a la piel y mientras se golpea suave sobre él con el dedo medio derecho. Y ahí, pues, nosotros vamos a estar evaluando el tipo de tamaño, los límites, la consistencia en los órganos del cuerpo corporal y descubrimos si cubre este líquido en cavidades corporales. En esa parte, pues, nosotros hay que realizar unas prácticas y requiere, ¿verdad?, habilidades considerables ya que, pues, podemos confundir. Entonces, la vibración se transmite a través de los sonidos corporales y las ondas de los sonidos se oyen como tono de percusión proveniente de la vibración. Olfación Se debe estar familiarizado con la naturaleza y la fuente de olores corporales para distinguir. También tenemos que ayudar a detectar aquellas anomalías que no se pueden reconocer por medio y, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, no podemos reconocer diabetes en que es caracterizado por el aliento cetónico. Cuando vamos a estar realizando un examen general a través del sexo, la raza, la edad, los signos de tensión, la higiene, la vestimenta y su forma de hablar. Cuando está de pie, en una posición de pie, pues, requiere una postura derecha, firme y sin oscilaciones. En cuando estamos hablando de decúbito en cama, hay diferentes tipos de posición. En cuanto estamos hablando de marcha o ambulación, pues, regularmente, pues, la persona camina regular o estabilidad de movimientos coordinados o braseos o de largos pasos. En cuanto a la cara, la expresión que encontramos a la persona en fisionomía y esto vamos a estar, ¿verdad?, en qué estado de ánimo se puede encontrar ese paciente, alguna posibilidad de intoxicaciones, alguna enfermedad que puede presentar el paciente, como, por ejemplo, el hipertiroidismo u otro, ¿verdad?, tipo de fascias, como si tiene fiebre o catecismo, etcétera. Nosotros, pues, podemos encontrar también el estado de conciencia de nuestro paciente. Tenemos que estar, ¿verdad?, esto, si vemos, si ese paciente, pues, tiene, esa conciencia normal o se mantiene alerto, ¿verdad?, lucido y cooperador. En constitución de estado nutritivo, pues, la persona, pues, tenemos que estar vigilando lo que es la altura, tenemos que estar vigilando lo que es el peso, el perímetro que está a su alrededor. Entonces, en cuanto, si le medimos los inovitales, tenemos que estar pendientes en los pulsos, la presión arterial, la respiración y la temperatura. En la piel, pues, vamos a estar encontrando su color, su temperatura, su sudor, su urgencia, textura y lesión cicatrices. En anexos, pues, lo podemos encontrar en nuestro cabello y en las uñas. Estos son unos ejemplos que yo traje para, ¿verdad?, mostrarles a ustedes sobre las diferentes alteraciones que podemos encontrar en nuestro paciente, como, por ejemplo, el cianosis, como, ¿verdad?, va poniendo la persona. También tenemos aquí las itericias en el paciente y mayormente eso se refleja en los niños. La palidez, esto que puede ser transitoria, la recundidez, que puede ser, ¿verdad?, esto, el calor y esto, la polisistemia, el aumento de hemoglobina y los glóbulos. Tenemos que evaluar la turgencia del paciente. Por ejemplo, la elasticidad del paciente, si se estira o no, puede disminuir por edema o deshidratación. Puede, este, normalmente la piel pierde elasticidad con la edad. Tenemos que evaluar la turgencia si pellicamos a ese paciente y crea como una piel trasera del antebrazo o de la zona del esternón, por la punta de los dedos y se suelta. Tenemos también, esto, normalmente la piel que se levanta fácilmente y se vuelve inmediatamente a su posición. Y ahí, pues, sabemos el tipo de turgencia que puede obtener ese paciente. Tenemos que, ¿verdad?, visualizar la mácula que podamos encontrar en diferentes partes de su cuerpo. Si es localizada, si es plana, si ha ido cambiando de color y la consistencia. La pápula, pues, también encontramos una lesión sobre, sobre levantada. Como, por ejemplo, este niño que tiene en la nariz, esto está menos de un centímetro. Y esto, tenemos que diferenciar lo que es, si es redonda, perdonial, ovalada. Esto y la superficie puede ser suave, puede ser papinomanostosa. Aquí tenemos, ¿verdad?, el tema, por su enrojecimiento de la piel, la vesícula por la lesión que, pues, de su contenido. En el nódulo, pues, podemos encontrar, ¿verdad?, esto, lesión sólida, redondeada. Y la ampolla, pues, vamos a estar encontrando, este, alguna lesión con contenido de líquido y sobre levantada, este, en el área. Aquí encontramos algún tipo de, ¿verdad?, lesión de borde sobre levantado y un tumor puede ser visible, como puede ser esto interno en nuestro órgano. La ulceración, la podemos apreciar a simple vista. La pústula es una vesícula con material puerrento. También la asia, pues, es una dilatación de capilares superficiales. La petequia es una lesión de trabación de sangre. La petequia, este, perdón, esquimosis, pues, podemos, ¿verdad?, encontrar esas alteraciones como moretón. Vivice, pues, podemos encontrar como una trabación de sangre. Felide, pues, podemos encontrar como pecas. En el cabello, pues, podemos distinguir el pelo corporal, bien sea el color, la distribución, la cantidad, el grosor, la textura y la lubricación del cabello. Al igual que la uña, pues, tenemos que impresionar, ¿verdad?, si tiene algún tipo de enfermedades, tenemos que impresionar el color, limpieza, forma y si ocurre algún tipo de coloración o forma. En cuanto a las uñas, pues, encontramos, ¿verdad?, diferentes tipos de acropaquía en la ilustración, pues, podemos apreciar cómo, ¿verdad?, se va formando como si fuera un tambor. Vamos a estar en el examen físico y realizamos, ¿verdad?, de pies y comenzamos de la cara a, desde la cabeza hasta los pies, perdón. Luego estaríamos, ¿verdad?, posicionando en diferentes formas de, a través del acostado del paciente y lo vamos a estar descubriendo aquella área según el examen físico. Y comenzamos, ¿verdad?, y comenzamos, ¿verdad?, con el cráneo. Ahí podemos estar, este, observando al niño o a la persona, al paciente, este, la postura, el alineamiento, la cabeza con respecto a la posición. Entonces, se palpa con movimientos rotativos en diferentes huesos, evaluando, ¿verdad?, la morfología. Vemos, ¿verdad?, en movimientos suaves y se inspecciona el cuero cabelludo y se busca si existe algún tipo de lesiones, algún tipo de descamación o sensibilidad. Y, sobre todo, ¿verdad?, en presencia de algún tipo de parásito. En la cara, pues, nosotros vamos a estar, este, viendo la simetría, se toma como punto para comparar, este, de un lado al otro, dividiendo en esta forma de la nariz, lado y derecho. Entonces, si existe algún tipo de presencia de lesiones, manchas, lunares, temblores, se palpan las arterias temporales, en búsqueda de engrosamiento, se inspecciona en ambos ojos según su color, edema, y se observa, ¿verdad?, con una linterna, los oculares, posiciones, alineamiento. Se inspecciona escleróticamente según su color, pigmentación y vascularización. Se inspeccionan las pupilas según su tamaño, su simetría, reflejo al rayo de luz. En la nariz, pues, encontramos, ¿verdad?, tabique nasal y su simetría. Presencia de aleteos, este, si, de existir y se cierra, se abre. La primera habilidad de las fosas nasales, cuando utilizamos, este, algún tipo de herramienta para poder abrir y poder ver su forma, su color, su cantidad, si existe algún tipo de segresión. En el, en el, en la oreja, podemos encontrar, ¿verdad?, algún tipo de, este, pabellón auricular que tiene su forma, tenemos que, ¿verdad?, impresionarla según su color, integridad y si existe algún tipo de segresión, como son, este, si, como es el color, la cantidad y la consistencia y si tienen, ¿verdad?, algún olor. Nosotros, pues, tenemos que, ¿verdad?, consultar con el paciente si tiene alguna presencia de vértico. A través de, del equipo, podemos impresionar el oído interno, medio e interno, observando, ¿verdad?, su color, inflamación, segresión o, de, etc., algún tipo de, tapón. En la boca, pues, podemos impresionar el olor, la capacidad para hablar, tragar o morder. Tenemos que impresionar los labios, la lengua, la encía, observando las diferentes hidratación, edema, inflamación, sin, de existir algunas lesiones o sagramiento. Tenemos que identificar, ¿verdad?, impresionar, esto, dentadura, cuánto número de dientes, caries, el estado de enmalte, la sensibilidad al calor, sensibilidad al frío. También, tenemos que verificar si existe algún prótesis o algún tipo de dolor. En el cuello, pues, nosotros tenemos, ¿verdad?, que impresionar en nuestro paciente. Tenemos que rotar, ascender, bajar la cabeza. Presencia de dolor frente a los movimientos. Tenemos que observar si existe algún tipo de simetría en, de esternocleidomaisteo y trapecio en posición anatómica y hipertensión. Y tenemos que observar la diferente pigmentación, tenemos que observar lesiones, observar si identificamos algún tipo de masas, pliegue, edema, y describiendo su localización y su tamaño. Aquí, ¿verdad?, les coloqué una ilustración sobre los tamaños que tenemos que palpar, la glándula de la tiroides, la forma, la simetría, la sensibilidad, si debe existir algún nódulo, y las cicatrices. Tenemos que, ¿verdad?, palpar los pulsos carotidoideos. Aquí, pues, tenemos que seguir identificando, ¿verdad?, aquí, pues, yo le coloqué una ilustración donde están los ganglios linfáticos. Generalmente, ¿verdad?, generalmente no son palmables, pero, este, podemos, ¿verdad?, palpar, este, positivamente, de volumen de proceso, si existe algún tipo de inflamación o tumor. En esta parte, vamos a estar evaluando lo que es cementerio del tora, donde, ¿verdad?, verificamos algún tipo de características generales, como el tamaño, las formas, la simetría y deformaciones. Hay que impresionar en la característica de su piel, las mamas, debemos impresionar los diferentes tipos de tamaño, entonces, vamos a estar viendo lo que es. ¿Cómo quiere mirar? Bueno, tenemos, ¿verdad?, que ocultar aquellas áreas de ruido cardíaco y tenemos que valorar el tipo de patrón respiratorio y tenemos que realizar y ocultar con simetría durante la fase de impulso. Expiración y expiración y expiración. Hay que identificar los, ¿verdad?, los ruidos pulmonares. En el abdomen, pues, tenemos que impresionar su color, su hidratación, pigmentación, lesiones, ¿verdad?, esto tenemos que impresionar cicatrices, estrías, si es de existir, esto, distribución del vello, las pulsaciones y el peristatismo visible. Luego, ocultamos, ¿verdad?, o sea, aquellos ruidos que se identifican, el tono, la frecuencia y la intensidad. En la palpación, utilizando, ¿verdad?, las manos, tenemos que cubrir los nueve cuadrantes, identificando, ¿verdad?, la resistencia muscular, la contractura, las voluntarias e involuntarias y aquella área de dolor. Al nosotros percutir en el abdomen, utilizamos los nueve cuadrantes, como por ejemplo, aquí traje una ilustración en donde puedan identificar aquellas áreas donde debemos, ¿verdad?, estar impresionando. En el abdomen, ¿verdad?, las diferentes identificaciones en donde podemos, ¿verdad?, estar, este, impresionando, según, por ejemplo, si lo buscamos en el lado, este, izquierdo, de hipocondrio, pues, podemos encontrar el vaso y el estómago. Entonces, si vamos a estar, este, buscando el flanco izquierdo, pues, estamos en el área del estómago. Y si buscamos en la región inguinal izquierda, pues, estaríamos encontrando la mitad del intestino delgado. En verdad, este, y no, ¿verdad?, todavía a la espalda, pues, tenemos que impresionar la simetría del cuerpo, identificar, identificar aquella área, ¿verdad?, evaluar cómo es la postura. Tenemos que impresionar la piel, tenemos que impresionar la columna, evaluando la normalidad, en una posición, ¿verdad?, que vamos a estar evaluando, este, como lordosis, como escoliosis, sifocosis, o sensibilidad, si existe algún tipo de dolor. En las extremidades podemos encontrar movilidad, en la simetría, la coordinación, sensibilidad, tono, ¿verdad?, muscular, temblores, reflejos, manos y pies. Vamos a estar, este, identificando aquellas áreas genitales, vamos, ¿verdad?, este, realizando un examen ginecológico en posición de lipotomía. Y vamos a estar, este, impresionando la distribución del vello, los labios mayores, menores, el área de meato, el urinario y introito vaginal. Este, tenemos que valorar la morfología, el color, la segresión, el olor, el edema, las ulceraciones, los nódulos, masas, sensibilidad y dolor en el útero. En cuanto a los genitales masculinos, pues, encontramos la distribución, tenemos que, ¿verdad?, observar la distribución del vello, podemos, ¿verdad?, impresionar el prepucio, el meato urinario, este, tenemos que medir, ¿verdad?, este, verificando el glande, la morfología del olor, las agresiones, las agresiones, las agresiones y dolor. Tenemos que palpar el cuerpo del pene, impresionar si en el escroto, en las diferentes, ¿verdad?, tamaños, el color, el edema y sin desistir esto, algún ulceraciones, absceso o quiste. Tenemos que palpar, ¿verdad?, escrotar y testículo. Es impresionar si existe alguna presencia de hernia. En cuanto al resto y ano, pues, estamos hablando de aquellas áreas que son, este, eliminaciones. Tenemos que, ¿verdad?, impresionar nuestro anal según su tamaño, color, olor, fisura y, eh, impresionar las, si existiera algún tipo de cicatrices, lesiones, si tiene algún tipo de segresión, hemorroide, hay que impresionar también en las erupciones, eh, masa, si existe algún tipo de dolor o aumento en la sensibilidad. Al valorar el patrón de eliminación intestinales, la cantidad de frecuencia, eh, la cantidad, perdón, y frecuencia, su color, su consistencia, el olor constituyente de las deposesiones, como por ejemplo, tenemos la sangre, el moco, si es de existir algún tipo, ¿verdad?, de gusano, algún cuerpo extraño. Hay que, para hacer ese procedimiento, pues, tenemos que utilizar el, eh, guantes, al igual que el vello, de la femenino y masculino. Esto, y tenemos, ¿verdad?, que, eh, valorar el patrón que, de eliminación, si, este, cuántas veces va al baño, el volumen y el dolor. Y hasta aquí, ¿verdad?, es, eh, eh, la referencia, de tener algún tipo de duda, pues, puede consultar con María Cardenales. Gracias. 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 Gracias.